Que tiemblen el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales La muerte de Ariadna Fernanda López, una joven de 27 años, cuyo cuerpo sin vida fue abandonado a un costado de una carretera Desató una inusitada confrontación entre las autoridades mexicanas El presunto feminicidio llevó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum A acusar al fiscal general del vecino estado de Morelos, Uriel Carmona De intentar ocultar el crimen por supuestos nexos con el principal sospechoso del caso Algo que este negó categóricamente El señalamiento ocurrió después de que la fiscalía de Morelos anunciara el viernes Que la joven había fallecido por una intoxicación alcohólica y broncoaspiración Y que no había indicios de feminicidio Una segunda necropsia encargada por la fiscalía de la Ciudad de México Sin embargo, contradijo esta hipótesis al concluir que el motivo de la muerte fue un Trauma múltiple causado por diversas lesiones por golpes El lunes, un par de ciclistas que realizaban un recorrido en una carretera entre Ciudad de México y Morelos Alertaron a las autoridades del hallazgo de un cuerpo sin vida Que más tarde se confirmó que era el de Ariadna Fernanda López Caruana declaró Hasta este momento lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente Es que la causa de muerte de Ariadna M. es por una grave intoxicación alcohólica Y una consecuente broncoaspiración, declaró el viernes No encontramos en ella huellas de violencia Técnicamente, forensemente, hasta este punto la necropsia no coincide con un feminicidio Añadió él Este tipo de delitos no los podemos normalizar en nuestra sociedad No podemos decir a la ligera que en nuestro país es normal que pasen estas cosas Porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie Hoy le tocó a Ariadna El día de mañana no queremos que esto le suceda A tu madre, a tu hermana, a tu tía, a tu prima o a alguna conocida Entre sociedad tenemos que cuidarnos No normalicemos algo que está mal No simpaticemos con acciones que son un delito Evitemos retorcer más este camino Vuela alto Ariadna y descansa en paz ¡Oh, no! No sé qué es lo quenalazes